muy buenos días, muy buenos días, buenos días para la mañana amanece nuevamente con esta neblina aquí en este terreno podemos ver como está esta neblina cubriendo lo que es esta calle ferrocarril, ahí se ve como está de manera intensa en el valle de Chavinda, Michoacán y estamos aquí en el mismo lugar donde empezamos ayer para buscar respuestas, a veces tú buscas respuestas para el éxito, a veces buscas respuestas para la vida misma y no las encuentras en el éxito, no las encuentras en los logros que llegas las respuestas están en ti mismo, las respuestas están donde tú ves que es la felicidad, a veces anhelas cosas que no te hacen feliz, que no te llevan a una felicidad verdadera sé feliz con lo que tienes con lo que eres sé feliz con la vida misma que te rodea cada mañana así empezamos esta mañana como les comento buen día así empezamos esta mañana aquí en nuestro Chavinda con esta nubosidad, con esta neblina que está cubriendo todo el valle ahí se puede ver cómo está la neblina cubriendo hasta el Cerro Alto esta nubosidad por esos huracanes que que están en las costas ahí es donde debería de estar el Cerro Alto ahí es donde debería de estar el Cerro Alto que hoy en esa búsqueda de respuestas no lo ves a simple vista pero ahí está la respuesta que buscas para tu éxito para tu vida está ahí a ti mismo tapado por esa neblina así que sé feliz con lo que tienes sé feliz con lo que eres sé feliz con lo que ves cada día aquí está el amanecer pintando esta mañana y aquí escuchando el canto el sonido de la vida esa sinfonía que cada día podemos apreciar vamos a seguir nuestro caminar vengo por esta calle que es Madero pero acá está el Banco Bienestar Alameda y vamos a entrar por esta calle Francisco J. Mújica si no mal recuerdan esta calle de nuestro Chavines escuchan los gallos Chonada por esta esquina por esta esquina vende Chava las carnitas Chava Junior las carnitas la chanaca muy sabrosas buenos días calle Obregón vamos a a seguir por esta calle Francisco J. Mújica vamos a avanzar hasta llegar a lo que es la calle Juan Escutia y ven como sigue la neblina ahí está ahí está la neblina que cubre el valle gracias a los que se alcanzan a aparecer en el video que estamos llegando en esta esquina donde venden las carnitas la chanaca muy sabrosas muy ricas vamos a seguir de este lado se ve la neblina intensa buenos días vamos a seguir por esta calle esta es Juan Escutia vamos a entrar al 20 de noviembre miren como está la neblina y se alcanza a aparecer el cerro del Chicol que bonita toma me gustó me gustó la toma con este maizal vamos a a seguir por esta calle 20 de noviembre compartiendo la vida buen día compartiendo la vida y buscando la respuesta ya sé que te digo como buscas respuesta no la busques en el éxito no la busques en tus logros búscala en ti dentro de ti dentro de ti está la felicidad que buscas dentro de ti está lo que quieres llegar a ser esta es calle Lázaro Cárdenas en el éxito en el éxito Gracias. Y bien, pues termino el video aquí en esta calle. Espero les haya gustado el presente video. Recuerden si les gustó el video, denle like a la página de Chavinda. Compartan el video. Pero sobre todo, busquen esas respuestas del éxito, de los logros dentro de ti mismo. Cuando te encuentras a ti mismo, cuando encuentras la felicidad de lo que tú eres, las respuestas las vas a encontrar de manera rápida y sencilla. Saludos y que tengas un bonito día. Hasta la próxima, porque qué bonito es lo bonito. Chulada.